A mí me gusta mucho la ciudad de México, es una ciudad horrible, ¿no? Pero dentro de esta fealidad, uno encuentra mucha belleza. Sobre todo si uno cerca al audiovisual o a la imagen, recuadrando una o otra con espacios muy provocadores. Me gusta la textura de las paredes de la ciudad de México, cambia constantemente, o sea, no hay una cuadra va cambiando de color, de textura, cuando están cada 10 metros o cada 5, como la gente pimpea sus calles, sus banquetas, o sea, creo que es un espacio muy visual. Y le quisiera hacer un homenaje a eso, o sea, realmente quería hacer una película con muchos exteriores. Luego me di cuenta de la verdad que es muy complicado en la ciudad de México, por el ruido, por la gente, la gente está como muy contaminada con la publicidad o las telenovelas, entonces cree que cualquier producción tiene un montón de dinero, tiene que sacar dinero por cualquier excusa. Moverse dentro de la ciudad de México en un ruido es complicado para el tráfico, ¿no? Entonces teníamos Company Moves, y realmente perdían mucho tiempo de movernos de un punto a otro, de encontrar el estacionamiento, de un montón de cosas. Pero bueno, es una ciudad que me parece muy vital, es una ciudad que se apropia de la cultura, si uno está en el metro, te das cuenta de que cada seis meses los chicos cambian de peinado, ¿no? O la cantidad de peinados o la manera de vestirse, que se apropian modas de afuera y las mezclan con lo de su barrio, ¿no? Eso me parece como muy estimulante. Y las locaciones las encontré, casi un 70% las encontré yo, mientras estaba escribiendo el guión, recorrí la ciudad de México a pie. Uno de los chicos que iba a actuar en la película, que al final ya no quiso, me llevó a diferentes spots donde ellos patinaban, ¿no? No quise hacer una película de postal, ¿no? A pesar que algunos me dicen que la película te conocían muy, muy lindas. No quise como buscar los lugares comunes de la ciudad de México, salvo el Monumento a la Revolución, que me parece como muy significativo para el país, ¿no? Por los cambios que se están dando políticamente, que son como controladores, a los ideales de ese Monumento. ¡Aquí lo dijo, comandante, sin sexo! ¡Comandante, sin embargo! ¡Sin sexo! Que lo principal es que la película es una peli de amistad, de amor, ¿no? Todo lo demás es como está en el subtexto, o se va a ir dando poco a poco. Y lo que sí tenía claro es que no quería ser una película partilitaria, ¿no? Sobre el narcotráfico, o sobre la diversidad sexual, sino que se diera de una manera mucho más cotidiana, que los personajes nunca lo mencionaran. Solo menciono una vez, por ejemplo, lo del narcotráfico, cuando Miguel le pregunta a Johnny que piensa venderle sangre a los narcos, y le responde que le va a limpiar. Y en cuanto al amor, no sé, jamás se dicen te quiero, te amo. Salvo en una ocasión que Diego, Miguel le dice te quiero por teléfono, voy a la edición de la película. Y creo que la clave fue decir las cosas y nombrarlas. Espérate. La desventaja es que soy heterosexual, entonces no conozco ese mundo así en primera persona. Y esa también se volvió mi ventaja. ¿Por qué? Porque no traté de hacer como un panfleto de lo que significa, de lo que debería de ser, o qué sé yo, sino más bien la abordé. Y creo que eso sí lo tuve muy claro. Voy a hacer una película de amor masculina, y obviamente yo sé cómo queremos amor a los hombres, ¿no? Entonces me voy a enfocar en cómo yo quiero, cómo yo amo, cómo veo que mis amigos aman, o qué sé yo. Y voy a trasladar esas emociones a dos personajes que van a ser del mismo sexo y se van a querer como que si fueran cachorros, porque más bien juegan entre ellos, bromean. Hay escenas de celos que obviamente son como muy masculinas, como por ejemplo cuando están en el campo de Pelota Basta y Diego y Miguel están con la patineta raspando la malla, ¿no? Y la manera que reacciona, que cuando... Que reacciona un poquito, ¿no? No, sí, en una manera violenta, ¿no? Verbalmente, y le arroja la mochila, y hace esos pantaleos, o creo que son cosas que cualquier chico haría. Me traté de enfocar en eso. O sea, la película está como inspirada en mi hermana, que él decía, es gay. Y él me dijo una clave, me dijo algo que fue muy clave para mí. En un inicio, yo la entrevisté durante cuatro meses, hace muchos años atrás. Me dijo que él quería que si iba a hacer una peli así, quería que fuera una película masculina, ¿no? Que a él le gustan los chicos, y le gustan los chicos que parecen chicos, pues si no, mejor está con una chica. Cuando me dijo eso, dije, pues... Sí, tienes razón. Obviamente, no sé, hay gustos para todos, ¿no? Pero eso se llama la diversidad sexual, o qué sé yo. Y, no sé, me traté de hacer una peli de amor, y creo que todo el mundo se ha sentido no correspondido, ¿no? Me inspiré de cierta manera con las relaciones de la adolescencia, de la juventud. Cuando uno es mucho más frágil o más inexperto y es más fácil que te... que te mule enamorosamente, ¿no? Y también la actitud de Johnny es como de hacerle bullying al otro. Y luego me di cuenta que había algo interesante en la película que se dio de una manera como ocasional o orgánica. es que, por primera vez, creo que en las historias del cine mexicano, a lo mejor me estoy equivocando, pero alguien de un estrato social inferior le da la madre emocionalmente a alguien de un estrato social alto, ¿no? que convive con todos los estratos sociales y enamora a toda la gente, ¿no? Y obviamente eso tiene que ver también con... pues con la vida real del actor, que es muy seductor él, ¿no? O muy social. Siento que es un... un arte, un reporte, a final no sé qué es, es un arte, un reporte muy visual. Y yo... en un momento cuando me di cuenta que... que iban a traficar con sangre, dije, bueno, que patinen, porque si patinen y los grabo de como... sin que se vean las tablas, va a parecer que están flotando por la ciudad, ¿no? Entonces... y para mí... y me compré esa idea de que eran vampiros humanos, ¿no? que flotaban por la ciudad. Y también como para poder retratar todos esos espacios de la ciudad por los que caminé y que los personajes salieran por esos espacios de manera orgánica, que no se sintieran que están como puestos para la escena en estos lugares, sino que realmente son lugares donde transitan, pues, que no ideal, ¿no? para la patineta. Y luego descubrí que... que realmente la gente que patina realmente ama la ciudad, ¿no? Está buscando constantemente spots, los cuidan, después los destruyen en las tablas y recorren la patineta, no de una manera comercial como pueden ser los vendedores ambulantes o cualquier gente que se trasladan por trabajo, sino se trasladan a la ciudad por... por amor, ¿no? Por encontrar estos lugares que... en los que pueden como practicar y divertirse, ¿no? Y eso me... me alucinó. Son canciones con las que escribí el guión la mayoría, ¿no? Y son canciones con las que estuve cuando estaba en rodaje decía corte, mandolí, siempre los audífonos porque obviamente quería como mantener la atmósfera de la historia, ¿no? que quería concluirme en eso y también por cierta timidez estaba rodeada de mucha gente y no quería hablar entonces no quería perder la concentración y escuchaba las mismas canciones constantemente son canciones que me gustan, canciones que tengo en discos que están en la computadora en el celular para mí creo que son como extensiones del momento en el que escribí la película son canciones que las escogí más bien por la atmósfera notando por lo que dicen, ¿no? sino por la atmósfera que dan la canción de los iracundos la de Sony llegó de casualidad el editor de la película llegué un día a editar y la estaba escuchando y conocí a otras versiones una vez escuchando esa y dije oye a ver vamos a extraer esta canción y la vamos a poner en esta escena quiero ver cómo queda y fue como amor a primera vista y ya le hablé inmediatamente a los productores y dije no sé cómo lo vas a hacer pero tiene que comprar esa canción va a ser mítica esta canción en la película y normalmente las películas anteriores casi no tenían música entre que me gustaba brazón o me gusta brazón no tenía presupuesto era como una justificación ideal y en esta ocasión que tenías dinero me voy a me voy a consentir con las rodas también le dije a la gente que producía que cualquier dinero que se ahorrara de la película de rodaje que por favor lo ubicaran para la música que para él era importante la música y se hizo canciones que fueron caras y creo que por esa misma razón no las corté sentía que las tenía que utilizar más porque me estaban costando bastante y casi las canciones en su mayoría las ricas completas